James, turn me up Yo estuve preso dos años y salí pa' la calle y cogí más poder Me compré dos romanos fuletes soldados y les puse caen y a ver Mi 19 de fuleta botón y tiene las tortetas como una mujer LR de posiciones pintados camufladas y las balas te van a morder 22 Gucci y to' rojo, las 40 son negras y los Cucu son rojo El Porsche es negro y rojo, y las Yeezy son negras y los números rojo Mi 27 son rojo, te prendemos los palitos, hacemos un despojo Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el lobo Mensaje y to' rojo, la correa y las gafas y las tenis en rojo El P90 es to' rojo, pero las Yeezy son negras y el Fly es el rojo Panamá en el rojo, y la puta que tengo también viste el rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando to' co' Mi 32 es negro y roja, y el Draco y el Pistol y el Micro lo moja 100.000 el IP, 30.000 la cubana y las piedras son blancas y rojas Por amarillo en la hoja, por amarillo en mi cuello como Tito Roja Te pillamos saliendo de la disca y le damos al tronco y se cae en to' la hoja Yo estoy de camino pa' el Yee martillado y empecéo con el Diablo en la cara Mi me llega en la Yeezy primero que a calle y antes que ambos se la para Compré la venta hoy con las puertas suicidas de sangre a prueba de bala Y la baby se hizo completo pero y se parece a Sofía Vergara Luis Sufrín y to' rojo Las 40 son negras y los cuckus son rojo El Porsche es negro y rojo Y las Yeezy son negras y los números rojo 1027 son rojo Te prendemos los palitos, hacemos un depo' Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el ojo Sí, me sacito rojo La correa y la gafa y las tenis en rojo El B90 esto rojo Pero las Yeezy son negras y el Fly es el rojo Panamá en el rojo La puta que tengo también viste el rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando to' cojo Color sangre rojo Fui donde el brujo y me hizo un depo' Se lo dejo rojo Ese toto a tu jejo así yo te la cojo Se puso bellaca Tremenda bellaca yo sí que la mojo Le puse este bicho en la boca Y tú sabes me lo dejo rojo Dice te igual maestro que ustedes rapeando totito son flojos Que yo sí que le meto y que siga matando rompiendo mi antojo Por más que me tiren cabrones ustedes saben no me enojo Fumo, 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 fumo y fumo Y si le te contrato mis ojos son rojos Me paso quemando la hoja Haciendo lo que se me antoja Si vienes jodiendo y si vienes fronteando la white y te la pongo roja Mi gente yo viene y se moja Es mejor que tú suave lo coja Pa' tu tierra mandamos coronas de flores Y todas son rojas Si te duele tomo panador Que así tú te sientes mejor Pero pa' tu envidia que tú a mí me tienes Eso no cura el dolor Si te caíste y te guayaste Úndate mentol Rojo significa dolor Y a mí me encanta ese color El tío es Gucci y to' rojo Las 40 son negras y los cuckus son rojo El Porsche es negro y rojo Y las Yeezy son negras y los números rojo El 27 son rojo Te prendemos los palos y te hacemos un depo' Yo me meto en tu barrio, en tu caserío Y te prendo hasta mola en el lobo Mensaje y to' rojo La correa y la gafa y las tenis en rojo El P90 es to' rojo Pero las Yeezy son negras y el fly es en rojo Panamera Rock La puta que tengo también viste el rojo FN traspasa a chaleca y la tengo engancha caminando to' co' Yeah Vamos a ver Mera baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty Versace y Coco Chanel en tu piel Completa te voy a lamber, después te lo voy a meter Mera baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty Versace y Coco Chanel en tu piel Completa te voy a lamber, después te lo voy a meter Haciendo que pase sin detenerme pero con calma Terapia que te envicia y que reclama Una y otra vez en un viaje pasajero Vengo mamacita pa' explorarte por dentro Quítate la ropa ma' te noto nerviosa Tranquila que lo que va a pasar no es cualquier cosa De mi se dicen muchas cosas y casi todo es malo Pero no es pa' tanto Debajo del cielo no hay nadie santo Quiero comerte completa que siente el efecto cuando yo te toque Quiero besarte abajo Tu cuerpo entero en desorden Dejando el panty y llenco flop pum pa' que lo romante Quiero besarte en el panty y llenco flop pum pa' que lo rompete Un hotel con el panty Versace y Coco Chanel en tu piel Completa te voy a lamber, después te lo voy a meter Mira baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas a chingar conmigo en la suite Un hotel con el panty Versace y Coco Chanel en tu piel Completa te voy a lamber, después te lo voy a meter Mira baby, hoy te voy a estar bonita porque tú vas a quedarte conmigo hasta el fin de Hoy yo te voy a dar timarinde Quiero que de este bicho te arreguinde Te voy a machucar hasta que te rinda Bebe, tú tienes la crica bien linda Vamos a ver qué va a hacer cuando lo vea y le ponga en la cara a esta doña florinda Sin cojones me tienes si es tu jebo, dime pa' cuál hotel te llevo Cuando yo te meto el bicho mío tú vas a querer que te lo meta de nuevo La baby se parece a Pocahontas y ese cabrón cogiéndola de tonta Dile que ya tú no piensas en el caro encima del bicho mío, tú te remontas Me eras chiquitita, tú eras una ninfo Y yo tengo enemigo a nadie de mí, tú le puedes dar info Baby, te voy a buscar cuando salga del estudio de Sinfo Las Chori, siempre tiene los panty Versace o Victoria Subo un par de nachas para la historia Y frontera con las papas y con las 40 La oscuridad Bebe, piel con piel, torturándote Hasta el amanecer, viendo salir el sol No me hables de amor No soy yo, no sé Pasto y pal coser, sesos, sudor y calor Mira baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas a chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty Versace o go Chanel en tu piel Completa te voy a lamber Después te lo voy a meter Mira baby, hoy te lo quiero meter Hoy tú vas a chingar conmigo en la suite de un hotel Ponte el panty Versace o go Chanel en tu piel Con completa te voy a lamber Después te lo voy a meter Pero dímelo Ñengo Real G for life Brian Mayer baby Chingamos el ri- Real G Bad money Ey baby, jajaja Si que pasa Hoy yo no me quedo en casa Hoy yo salgo a banquear Dime Ñengo a cual de todas estas nos vamos a llevar Oye van a las bellas que están encendidas Me encerran a chingar todo el día Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Por hacerte venir yo tengo todas las vías Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Por hacerte venir yo tengo todas las vías Hoy depende de lo que yo traje Por el carajo la pruebe dos bajes Quiero una foto de tu paisaje Quiero ver donde que tu tiene el tatuaje Quiero ver si el kush te pone salvaje Ya saque el Mercedes del caraje Te llamo cuando te paso del pegaje Me dice que esta bella es que fue el mensaje Que después del sexo me da un masaje Me dice esta duro baby no le baje Dime bebe Que pose quiere que yo a ti te mate Quiere que cuando le de un cuatro que la retrate Puebo el Leslie pa' después frontear Que chingo conmigo después de janguear Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Por hacerte venir yo tengo todas las vías Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Por hacerte venir yo tengo todas las vías Tú empiezo a tocarte Que voy a matarte Es punto y aparte Conozco tu rumbo y si empieza la acción Puedo detonarte Calentarte hasta elevarte Besarte hasta mojarte Abrirte las dos piernas y secuestrar Tú quieres flopa y yo lo tengo bebe Real G for life voy a castigarte bebe Erizándote la piel Yo sé que no eres fiel No existe quien escucha bien bien Las venidas son de cero a cien Mi bebe Que cose quiere que yo a ti te mate Quiere que cuando le dejo a otro que la retrate Pago el Leslie pa' después frontear Que chingo conmigo después de janguear Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Pa' hacerte venir yo tengo todas las vías Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Pa' hacerte venir yo tengo todas las vías Chingo Flow, Bad Bunny baby Real G for life Bade Bunny El Conejo Mano Su Young Esta vez con el Real G for life baby Como siempre, haciendo himnos, los G4R, Tiffany, Coyoni, Janjo, jajaja, dime, baby. Hay más G4, un trampa de la cabrón. Pero tú no me vas a olvidar, de estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero pa' comprar pistolas y rifles con balas, yo voy a guerrer. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares. Yo veo radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere, talleres suscitas. Cabrones quieren matarte pa' verse en una camisa. Yo me compro un 4-7. 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 Yo me compro un 4-7 y tengo un Honda sin mal verte color vino. Pa' hacerle los mandaos a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen es a día que te fuiste de crache. Llegamos nosotros. Esto es pa' hombre, por eso salen con el pelo roto. Soy aguardiente corriente que te conecta como un 4-7. Cuando manda, cuando suma y cuando entra. Te dejan por dentro, yo, por la epilética. Te suenan con los palos y te rematan por la plástica. Ya no estamos en cero. Vivimos la vida como los quileros. Ya no cachamos octavos. Cogimos la vi y los cachamos enteros. Solo putas y dinero. Las fuletas en la mano y los paines enteros. Los carros por trabajo y completos vestidos enero. Estamos en la isla de Canarias. Los rifles me llegan desde Yugoslavia. Estamos crecidos y controlamos el área. Porque ahora no tengo una coneca. No tengo varias. Nosotros estamos conectados pa' allá arriba en New York. Y los bajamos dando directo, cabrón, pa' el calor. Aquí tenemos to' las cones. Dime tú quién pones la presión, así como dar el gol a pone. Soldado en to' las posiciones. Las cortas con las extensiones. Ya tenemos to' las direcciones. Igual pa' usted mejor que abandone. Con lo mío me monto pa' todas las misiones. Y si quiero que abandone, pa' que sepa, cabrón, no tengo miedo a morir. Ponme a K47 y ven a te revel. Te muero sí o sí, después que me ponga pa' ti. Y si quiero que abandone, pa' que sepa, cabrón, no tengo miedo a morir. Ponme a K47 y ven a te revel. Te muero sí o sí, después que me ponga pa' ti. Yo me compré un 4-7 y una 27. Por si me quedo sin bala o se me tranca el pulete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. Como grite esta hostia pa' guerra a la que hay billete. Quienes no calme y no pueden. Quienes mal calme y no pueden. Pero si vayan tirando en el mismo intento, toditos se mueren. Dos pa' mí tienen manos, pero siempre les gano. Si los pillo por ahí de mí, yo le pago una puta y los sentiamo. De ahí, te secuestramos, te torturamos, pica muy fin. De negro, mobo, tengo hermano, eres mía. Ay, bebé. Yeah. Real G como Jen, cuidaré. Real hasta la muerte siempre fría, bebé. Hoy nunca se vivimos en guerra. Lifles militares. Le ruego a Dios porque lo mío ninguno se me diría. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. 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 Los balaclos son fuletes. Yo me compro un 4-7. Que yo estoy ready pa' ti y tú sabes quién yo soy. Yo ando con Farru en un Roll Royce. Los juguetes ginos son de KP Toys. Te pillamos y te lotamos antes de que a tu mujer le envíe un voice. Como Héctor con el combo de 70. Yo soy lo más cabrón que nació pa' los 90. Me compro un 4-7 y una 40. Yo cargo un rosario bendecido y con todo eso el diablo me tienta. Ma, yo estoy regao' como los memes. Te enterramos hoy 10 pa' tu mujer. Yo sé lo memes. Yo sé que estoy mal, que el cielo me condené. Pero esto es real hasta que en el infierno me queme. Hoy las retro 11 me las customizo. Y las pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso. En guerra pisada nunca muere gente. Por eso es que yo no aviso. Mi palabra pesa, yo no me retracto. Yo soy la nueva religión, la baby quiere un pacto. Con demonios yo no hablo pero tengo su contacto. Marco el 666 en el piso sienten el impacto. Cuando no tenía un carajo. Que las cosas estaban malas, no tenía ni por un octavo. Gracias a Dios las cosas cambiaron. Y ahora quieren de este bicho todas esas putas que picharon. Me compro un 4-7 y le puse un botón. Me puso un topulete de carbon 15 con el caraco. Regala a Dios que no te pegue con el de tambor. Que si lo aprendo va a sentir del diablo el talento. Fuletazo con la 23. Yerlan en el 93. Me meto pa tu canto de que es que te tranco y la cara te la hago puré. Con el hielo en la casa de cristal. 27 nos vamos a chotear. Me compro un 4-7 y lo hice. Fulet este hijueputa que quiere guerrear. Te mandamos caliente. 21 por pecho Roberto Clemente. Te voy a prender el timbal en la cara cabrón el nombre de Ito Puente. Se dejaron ver. Ahora estos cabrones cantan como Anuel. Se dejaron ver. Suyendo lo tuyo cuenta de lo de él. En mi casa vivimos en guerra. Rifles militares. Yo veo radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Todas las clothes son fuletes. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo a veces siento que la muerte está persiguiéndome. Pero yo no voy a correr. Las cortas, los palos, los peines. Yo me compré 4 tambores ayer. Ustedes tú me traicionaron como Jehová lo traicionó Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer. Y con el R-fulete te vamos a coser. Las balas van a llover. Pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder. Si yo no soy intorcable pues traten a ver. El AK te va a morder. Los muertos te están esperando, tú te vas a caer. Yo nunca me asusté. Ellos me fantamearon y se los acosté. Le mandí y me bajé. Y el palo en el pecho yo se los pete. Lo resucité. Y le prendí mi fulete y volví y lo maté. La vida se la quité. Y tirado como un zombi yo lo rescaté. Vivimos en guerra. Ni fue militares. Yo de radio porque ninguno de los míos repara. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte. Pa' verte en una camisa. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Toda la closet fulete. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Real G4Live hasta que me maten. Voy a bajar la mano del diablo. Real G4Live. Real G4Live. Dímelo sin 4. Gafel. Eri Ziga Martino. Dile estos cabrones que dejaron con los palestinos, bebé. Garel. ¿Cómo él está entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Si tú no conoces la historia, sienta tu momento pa' que la revise. Desde que salí estoy invisto y estoy esperando que uno me avise. Cuando los tenga frente yo quiero saber si es tan duro así como ellos dicen. No se viva la movie que solo en el cine conoces los truques o indísel. Yo también leí el libro que dice las cosas que tengo que hacer. Ustedes todos me tienen miedo. La triste realidad es que al final del día nunca pude entender. Que Judas vendía a Cristi se sentaba en la mesa todos los días comer con él. Que él y Caín eran hermano, el amor no era fiel y Caín mató a ver. Que aquí todo el mundo mata gente. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar lente. Venga de frente, va a apretar, va a saber cómo es que se siente. Que aquí todo el mundo mata gente. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar lente. Venga de frente, va a apretar, va a saber cómo es que se siente. Comprame compadre, no son los de hockey. Estamos más duros que un puño de rock. Una ruta directa que llega a mi walkie. Estamos vendiendo más pollos, cabrón, que en quien toque. Este 8 la Cherokee. Con más potas que la historia es loki. Yo tengo la con el Staulo y los Yoki. Y ustedes estos me tienen miedo como a Choki. Quería conmigo es un problema serio. Te quedas con vida, eso es un privilegio. Vete con tu primo, ve el evangelio. Porque si te pillo un hue puta te parto por medio. ¿Sabes a lo que me refiero? Tu próxima casa será el cementerio. Se lo maman a bichotas criterios. Tranquilo que yo no lo pauto, esos son temas serios. Precinta si la calle no es mía. Yo sí que le tengo la presión metida. Un picnic que se llena, otro que se vacía. Empezamos la guerra, no son guapos como decía. La 40 sigue bendecida. Te vas a caer si la dejo prendida. Manejate bien y cuidao donde guía. Porque si te aprieto el botón te quedaste de día. Si hay G4Live, ma nigga. Todo el mundo mata gente. Pero nosotros estamos comprando a los palestinos. Y los chavos los paris. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar gente. Cuando te tengas frente o apretar vas a saber cómo es que se siente. Y todo el mundo mata gente. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar gente. Cuando te tengas frente o apretar vas a saber cómo es que se siente. Escucha menor, tú estás creyendo que esto es Grand Theft Auto. Ya te has visto las cortes y los peines de los rifles auto. El bro del fugitivo por eso cabrón no lo pauto. Cuando nos ves frente cuidao que no te de un infarto. La calle está mala. La corta pa' que si tú nunca la jalas. Otro fantameo que hagas y te vamos a enredar. En la trenza las balas los kilos subimos pa' dala. El ticket lo cachamos en la escala. Con R amarillo y azul. Que en el K se le dicen Iguodala. Todo el mundo mata gente. Tu ilusión a la corta le puse el decen. Si tú matas yo mato también. Si a ti nadie te toca hijo de puta a mí dime quién. Si te pillamo el pana también te lo vamos a joder. Ya se dejo ver. Me compro un rifle nuevo de caja que rima con él. Que aquí todo el mundo mata gente. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar gente. Cuando usted tenga de frente. O apretar vas a saber cómo es que se siente. Aquí todo el mundo mata gente. Yo nací pa' ser delincuente. Ni tú ni tu jefe y los kilos que me están van a comprar gente. Cuando usted tenga de frente. O apretar vas a saber cómo es que se siente. No puede ser que ustedes ya están llamando pa' el que. Ya. Jajajaja. Taren. Bright Diago. Y I G for life, man nigga. Yancho. 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 Neku. Sassy. Mi respeto a todos los que están presos. Haciéndole el tiempo tranquilo chinchoquear a nadie. Y bendiciones pa' todos los muertos caídos. Esta es la verdadera vuelta ahorita, baby. En cualquier caserío cerca de ti, cante hueputa. Carolina, Puerto Rico. Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Al lado de barrio de caseríos. Real G for life, man nigga. Real G for life, siempre arisco juego vivo. Real G for life, man nigga. Me tiene miedo. Me tirando pa'lante. Soy la inspiración de todos los canters. Sopando candelas. Quemando a los cantantes pa' que sepa, pa' que entienda. Pa' que entienda y comprenda. Las pistolas aquí no se apagan desde que se prenda. Si vas erroscando pichón que yo solito te ejecuto. Soy un puto que tiene a toda tu familia de luto. Que se salga, no existe excusa que valga. Tengo un par de balas pa' explotarte de la cara si te lampe. Tú sabes que los hagas dan calambos. Por la M.A.S. voy a pisar de tu cadáver. En ningún cuñe se les tuerce la pezuña y no aruña. La parranda nunca avisa, pronto llegará la tuya. Estos dos de títeres, gatillero y tigre. La prisión está revuelta, tengo loco hasta los líderes. Ya. Soy un lado de barrio de caceríos. Donde aprendí a joder y a joderme por lo mío. Ready for life, siempre arisco juego vivo. Hay muchos cabrones que me quieren ver jodíos. Soy un lado de barrio de caceríos. Donde se buscan las habichuelas, los títeres míos. Por favor, cuide y bendice a mi hijo. Que no quiero que viva todo lo que he vivido. Cuida de jefe, me levanto con dos biches. Mi tirador se busca el peso en los bleaches. El velador lo activo en lo que ron el cuadra. Un gatillero que la cara te taladra. Los federales haciendo investigaciones. Cobro en la calle, también cobro por canciones. Motivaciones, par de asesinatos. Satellite prestado, a ti también te mato. Agarro el drago con uniforme de milicia. Soy hijueputa y te detesto con malicia. Te coí virao, odio, malparío. Te fuiste secuestrado y te quitamos el cacerío. Ahora tengo tú que os cuido un panteón podrío. Al otro puerco lo tiramos por un río. Y con sus putas lo celebro. Vestias de luz dentro de mi cuarto. Con un gistro negro. Se siente cabrón ayer dorme entro de tu casa. Te la chinga en el balcón o en la terraza. Perra de raza, que el bicho me muerde. Echa perico en la cabeza y se me duerme. Soy Real G y por eso me alianteo. A los cantantes fecas yo les bajo el leo. No andes de envidioso por ahí debajo del agua. Que me pongo nervioso y te dejo tirado por cagua. Como bicho un lado de barrio, de cacerío. Donde aprendí a joder y a joderme por lo mío. Real G for life siempre arisco juego vivo. Hay muchos cabrones que me quieren ver jodido. Soldado de barrio, de cacerío. Donde se buscan las habichuelas, los títeres míos. Y por favor cuide y bendice a mi hijo. Que no quiero que viva todo lo que he vivido. 2017 y es tan chistoso. Solamente en él los temas hablan de puticosos. Compraron rifles pero todo está mozo. No me hablen del abaldo, menos del moscoso. Yo sigo ando con to' lo poderoso. Si tú no rozas conmigo, cabrón contigo no rozo. Pa' la baby soy hermoso. Changarito no come gandules secos. Cuídate el que está celoso. El panista del panista fue el que debe. Y pa' mí eso es un tenisismo pa' que el problema se quede. Y eso es un guapo de putas. Se montan en todos los carros con los rifiedad. Le vengan bonitas y salimos por ti. Cuidado, cuidado, cuidado si te veo por ahí. Porque la vida es solo una y nosotros la vivimos en la calle. Vos sin miedo de morir. Sinfónico. El diabólico, hueputa. Ustedes ríe allí por like. Ríe allí por like. Que clarito, hueputa. Ya yo. Joja. Tama tanto. G4. Lo llengo. Ajá. Sinfón. Tramero. Ajá. Hay. Tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Baby. Aparentemente, ella es la nena buena de papá. Todos nacen en la universidad. No saben que conmigo ella se va. Si bebe champaña, la nena se daña Se quita la ropa, después me lo mama Se combina la ropa interior, es tremenda sucia en la cama Se vuelve loca, en la casa una santa Se da besito con su amiga, pero estar conmigo le encanta Aparentemente ya no es la misma donde no haya gente Se escapa conmigo y me miente Porque el papajo es medio imprudente, le digo detente Tu papá tiene cara de agente Baby yo soy un bandido, lo mía es facturar y visitar el banco frecuente No importa lo que comente, tú eres una sucia, te gusta chingarle Echar los asientos pa' atrás del jaguar, que se bañe el cristal del frente Me mira cuando le hago amartillarle, es que tiene un culo que hay que respetarle Le encantan los retos, yo la voy a restar, mi kiwón La baby estudia en la uni, y el examen lo coge en mi cama Se da besito con la amiga, pero ninguna de ellas es lesbiana Tiene un piquete cabrón y a la movie no le baja un cambio Siempre se viste cabrón y combina los panties con el pintalabio La nena de mami papi, tiene mini cooper y prefiere mi infinitiva Chica siempre digo que si, la conozco completa porque fui yo el que la partí Siempre la mira mal todos los que no le dan porque por más que trate no puede Es mi adhesión pero queda Romal porque Noriel es el que la tiene Se quita la ropa, después me lo mama Se combina la ropa interior, es tremenda sucia en la cama Se vuelve loca, en la casa una santa Se da besito con su amiga, pero estar conmigo le encanta La baby aparenta, se la vive conmigo y siempre aparenta A veces me pregunta que si tengo cloco o que si me pasan la renta Dice que no entiende que le deje claro porque no suelto la cuarenta Y después que le explico me dice que no falta más y le engancha el dedo Usa perfume de Coco Chanel, siempre me llama cuando va a prender Hasta el novio sabe que ella no es fiel y vive con el miedo que me vuelva a ver Siempre que la busque ella paga el cel, me lo mama de camino al hotel Siempre se baja sin panty braciel y me pida grito que le vuelva a meter No se controla, dice que ama las drogas y que no se enamora Quiere que yo la haga mía ahora, que lo saque y lo introduzca sin demora Ya, te voy a poner clara baby lo que vamos a hacer Ya, después de prender tú y yo vamos a romper la nota Aparentemente, ella es la nena buena de papá Todos la hacen en la universidad No saben que conmigo ella se va Si bebe champaña, la nena se daña Se pita la ropa, deprame lo mama Se combina la ropa interior, es tremenda sucia en la cama Se vuelve loca, en la casa una santa Se da besito con su amiga pero estar conmigo le encanta Trap merda Trap merda Háblame Sinfujón y los G4 Háblame Jan Jo Durán The Coach Real G4 Live Nosotros somos los que estamos ahora cabrón Te lo digo yo, el de la casa Dímelo Darrell Máximo Cuel Máximo Cuel Micky Wood Solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Girl, no quería enamorarme así Me quita el mahón y los buzzer La gorra la tira pa'l closet Me bebo dos pepas pa'l closet Estoy puesto pa' darte hasta que el tototelo destroce Pon lubricante pa' que no me roce Pónteme en cuatro y en todas las poses Dice que no me conoce pero que no importa con tal de que goce Baby, pa' que enamorarme de ti Tú no era Angelina ni yo soy Braspeed Es que cuando camina combina la cartera Louis Con sus ojos brown como Chris Si quiero meterle la tiro por Kike La high estaba dura y ahora está en su peak La baby es gimnasta y la cama se split Después de dos polvos me pide repeat Lo quiere a los ruta Pide chuparlo mientras lo sacudo Soy un guerrero, lo mando un descudo Si ella cocina al igual que se mueve me mudo Tiene pelo rubio Si no la busco le llega al estudio Dice que soy su huracán porque cuando la toco se cita y provoca un diluvio No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste y no conviene enamorarme así Me acuerdo cuando me besaste Me acuerdo cuando me tocaste Diablo como te meneaste Por eso baby me enamoraste En tu hoja mi corazón te llevaste Todo tu cuerpo me lo tatuaste Con tu cara me hipnotizaste Con tu toto me enamoraste Se la ahogó con ganas La agarró la nuega Le miró la cara Pa' que se venga con ganas Ella es una diabla Ve la cama Actúa como Carmen Luana Es como una tripo en la cama No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste Yo sigo jugando con la mano en el fuego Me dicen que ese culo me tiene ciego Lo que hago es que me río Nunca lo niego Yo siempre quiero meterle de nuevo Dejo el color de su liste en mi huevo Retiré 7000 en el Escochaban Siempre tengo una retro de champ La puse a brincar De espalda a la nalga Se parecen a las de King Kardashian Tenía los ojos como Jackie Chan Nos fuimos pa'l apartamento en Ucchan La rubia combina las cubas y Jinjan Con el carro amarillo que tengo parqueado en Pichan La Panamera en el ballet La vista que tengo es frente al mal en el chalet La paga no cabe en la wallet Se tira las poses que hacen el recital de ballet Me chingamos como animales Le da cosquilla en la garganta cuando el chorro sale Mami ponte en cuatro dale Con las tenis puestas pa' que el piso no me resbale Estoy guiando, me lo voy fumando Estamos fumando cuando estamos chingando Es una tribu, no en la cama Se come loca, se morde en la boca, se moja la tosta Te deja llevar por la monta Ella es esclava de mi cama Yo no chingo al oscuro Pero ella me está gritando que yo soy el más puro Baby yo te manipulo Te la combo completo y te rompo ese culo Ja 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 Yo me corto cien Enrolamos puré Tengo veinte botellas negra de rosé Bebiendo Lincoln pa' coser Ya tú te viniste yo sé Yo tengo la Jordan que Jordan usó en las finales del 9-3 Arrodillate mamame el bicho y ponte en cuatro bebé que tú crees Yo no sé si fueron esas nalga o esas tetas hechas que me enamoré Te compré las colombia, las break, las taxis, las concol y las infrarred Dime bebé, vendí un rifle y me pegué Brrrr, chingame otra vez Ella se toca y me lo mamé como es Fumando en oro, bebiendo champaña de la rosata Tengo a tu puta brincando encima de mí hasta toda mojada No sé que me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste que no quería enamorarme así No sé si fue la manera que me enamoraste